En Andalucía, donde se cocinan también las encuestas como aquí, hablábamos al principio de la semana de esas encuestas en Andalucía, fíjense ustedes cómo la líder de Podemos, la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, respondía a todas las polémicas sobre quién va a ir y si va a haber pactos o no va a haber pactos con Susana Díaz y en qué lugar quedaría Podemos desde la cocina de su casa, ahí, entre fogones. Pero hablando de esas encuestas en términos técnicos, vemos cómo las poquitas que publican su ficha técnica nos desvelan que las muestras son muy pequeñas, que no hay más de mil entrevistas telefónicas en el mejor de los casos. Y pensamos que quizás esas encuestas lo que pueden estar haciendo es más bien generar opinión más que reflejar las opiniones de los andaluces y de las andaluzas. Pero sí está clara una tendencia y esa tendencia está clara desde las elecciones europeas hasta ahora y es una caída de la confianza en las fuerzas del bipartidismo, en el PP y en el PSOE. Y por otro lado, en Andalucía en particular, la aparición de una nueva fuerza política que es Podemos, que de alguna manera plantea una alternativa al voto a lo malo conocido frente al PP. Y eso entendemos que abre un futuro lleno de esperanza del que queremos formar parte con todos los andaluces y las andaluzas que desean un cambio. Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, no parece que esta política, que es eurodiputada, a mí me parece una chica valiosa políticamente, no parece que tenga la confianza de Pablo Iglesias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta vez el tema del CIS ha tenido... Ayer conocíamos a través de algunos medios filtraciones de la encuesta del CIS. Yo, desde que hay democracia, he seguido todos estos temas, y yo a lo mejor estoy equivocada, pero una filtración interesada del CIS, como mucho, se produjo una vez. Es decir, no es la habitual. Yo creo que en este caso el CIS tiene que preservarse y porque sea favorable al partido del gobierno, en este caso, no tiene que filtrar, creo que su responsabilidad institucional debería impedirle a esas filtraciones. En tercer lugar, es cierto que la campaña del Partido Popular de poner pánico al ascenso de Podemos les ha resultado, porque estamos conociendo la evolución del voto del Partido Popular. El CIS refleja una mejora sustancial en la intención de voto porque es estimada los datos que tenemos. No es voto directo, sino estimado. Por tanto, yo creo que el Partido Popular va a insistir desde su punto de vista, y le interesa, en poner a Podemos en la extrema izquierda, como decía Edurne, en el peor de los infiernos. Bueno, yo tengo otro análisis de Podemos. A mí no me gustaría nada que Podemos gobernar en este país, no me gustaría nada, pero yo creo que hay otros parámetros para situarlo más correctos. En cuanto al Partido Socialista, ciertamente, para este país sería una pérdida muy importante que el Partido Socialista fuera perdiendo fuerza y llegara, en algún determinado caso, a ser una fuerza irrelevante. Yo creo que este país no se lo puede permitir.